Narcisismo y cine. Grandes personajes narcisistas del cine. El cine ha explorado el tema del narcisismo a lo largo de su historia, creando personajes memorables que exhiben rasgos narcisistas. Estos personajes suelen ser complejos y a menudo despiertan tanto admiración como repulsión en el público. Aquí tienes algunos ejemplos de grandes personajes narcisistas del cine. 1. Patrick Bateman en American Psycho del año 2000. Interpretado por Christian Bale, Patrick Bateman es un ejecutivo de Wall Street que lleva una doble vida como asesino en serie. Es un ejemplo clásico de narcisismo extremo, incluso de psicopatía, lo hemos visto en el podcast de psicópatas en el cine, grandes psicópatas del cine, que lleva una doble vida como asesino en serie y es un ejemplo clásico de psicopatía, de narcisismo extremo, en alto grado de puntaje y obsesionado con su apariencia, estatus social y su capacidad para cometer crímenes sin ser atrapado. En segundo lugar tenemos a Travis Bickle, de Taxi Driver, del 1976, donde Robert De Niro interpreta a Travis Bickle, un veterano de Vietnam alienado y trastornado, que se convierte en un taxista de Nueva York. Su diario de pensamientos refleja un profundo narcisismo y su obsesión por rescatar a una joven prostituta encarna su delirante sentido de superioridad moral. En tercer lugar tenemos a Gordon Gekko en Wall Street 1987. Michael Douglas ganó un Oscar por su interpretación de Gordon Gekko, un poderoso y avaro corredor de bolsa. Gekko personifica la codicia desenfrenada y el narcisismo en el mundo de las finanzas. Sabemos que, bueno, ya en este canal lo hemos mencionado, además tenemos una lista de reproducción y un podcast solo dedicado a las finanzas personales para vosotros, que seguiremos tratando en el canal, y sobre todo las finanzas personales vuestras cuando estáis con un narcisista. Y bueno, siempre me ha fascinado todo este tema de las finanzas personales que unidas a los caos y estafas piramidales de los narcisistas, pues aquí tenemos esta película que he recogido para vosotros, donde Gordon Gekko, que es el protagonista de Wall Street, ya del 87, ya es un clásico de este contemporáneo, ¿verdad? Y claro, Michael Douglas gana el Oscar, pero es que lo hace muy bien, ¿no? Como avaro corredor de bolsa, egoísta, manipulador, y Gekko personifica la codicia desenfrenada y el narcisismo en el mundo de las finanzas. Cuatro, Norman Bates en Psycho de 1960, pues está interpretado por Anthony Perkins, y Norman Bates es un personaje muy icónico, conocido en la historia del cine. Su narcisismo se manifiesta a través de una relación enfermiza con su madre y su capacidad para justificar sus acciones violentas. En quinto lugar tenemos a Alicia en Black Swan del año 2010. Natalie Portman interpreta a Nina Sayers, una bailarina obsesionada por alcanzar la perfección en el ballet. A medida que su narcisismo se intensifica, su vida personal y profesional comienza a desmonorarse. El cisne negro, ¿vale? Está traducida en español. Y sí, yo he visto esta película de cisne negro y es magnífica. Desde este punto de vista del análisis de cómo, bueno, pues hay una madre, ¿verdad? Y hay una hija, ¿verdad? Y esta relación tóxica madre-hija, ¿no? Y es muy bonita y está muy bien. 6. Daniel Plainview en There Will Be Blood. Habrá sangre, ¿verdad? En de 2007. Os pondré la traducción abajo con la traducción real en español. Daniel Day-Lewis encarna a un codicioso magnate petrolero que está obsesionado con su propio éxito y poder. Su narcisismo lo lleva a enfrentarse con todos los que se interponen en su camino. 7. Alex de The Large en La naranja mecánica, ¿verdad? A Clockwork Orange de 1971. Interpretado por Malcolm McDowell. Alex es un joven delincuente y sociópata que se deleita en la violencia y el sadismo. Su narcisismo se refleja en su desprecio por las normas sociales y su creencia en su propia superioridad. 8. Nina Sayers en Black Swan. De nuevo hablamos de Cisne Negro. En 2010, Natalie Portman. Hemos dicho que interpreta a la bailarina obsesionada por alcanzar la perfección en el ballet. Es narcisista, se sumerge en un mundo de paranoia y destrucción y luego tiene una madre brutalmente peligrosa. Y bueno, pues sobre todo para la forma de ser de Natalie Portman. Entonces, entre ellas, pues entre ellas forman un compendio bastante complejo y peculiar. Y en conclusión, estos son algunos ejemplos que quería compartir en el día de hoy con vosotros. Si queréis, este fin de semana de puente en España, celebrando pues todo este puente de la Constitución, donde por cierto, el 4 de diciembre fue mi santo. Y bueno, os agradezco muchísimo a todos y a todas las seguidoras y seguidores que me habéis felicitado. Muchísimas gracias por hacerlo. Es para mi honor. Espero no fallar. Y cuando llegue vuestro santo, pues responder de la misma manera. Y bueno, pues felicitaros. Felicitaros también por todo el esfuerzo que estáis haciendo en salir del albús emocional. Natalie Portman, pues eso interpreta a esta bailarina que os va a gustar mucho en Cisne Negro. Y ya para finalizar y en conclusión, estos son solo estos algunos ejemplos. Hay más. Siempre lo digo, pero en mis libros he incluido más ejemplos. El narcisismo es un tema recurrente de la narrativa cinematográfica, también en la narrativa literaria y teatral. Debido a su potencial para crear personajes complejos y fascinantes que desafían las expectativas y exploran la psicología humana de manera profunda. Sabemos que el cine nos muestra la realidad a veces, a veces, ¿verdad? Decorada, pero cuando en esencia una buena película está basada en hechos reales, pues entonces, y si no reales, está bien estudiado el carácter y el personaje, ¿verdad? Y yo como buena licenciada en filosofía y letras, pues, y habiendo estudiado filosofía hispánica y habiendo hecho el doctorado, ¿verdad? En métodos para el estudio de la literatura hispánica, pues, pues converjo y confirmo que efectivamente un buen tratamiento en una novela de un psicópata y un buen tratamiento en una serie y una serie cinematográfica, pues, tiene el éxito asegurado, sobre todo porque además sirve muchísimo a la comunidad científica, a la comunidad de psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? A toda la comunidad científica y clínica, y a médicos y todo, el ver y el ejemplo, la muestra ejemplificada de cómo se comporta realmente un psicópata y un narcisista y además de una manera entretenida y de una manera impactante que no se olvida. El cine es muy aleccionador y el cine es una lección maravillosa de creatividad y de cohesión y de integridad. Una película bien hecha, pues, pues, es como una imagen, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y una buena película bien comunicada, pues, incluso puede salvar vidas, sobre todo para no actuar como el psicópata y para, bueno, alejarte de ellos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Suscríbete, dale like y comparte. Gracias. 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 Gracias.